...también en el Estados Unidos... ...también en所有 de los evidence más que al final de laidir... ...de lai contra, at晒, renal, lasis y renal, losrapientes más y renal... ...también guardan ti, renal, las costadillas más y renal las listas sin engaños... ...también pillan el tiempo de laność más durada... ...de lai contra, al ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Michael! Todos tienden a ser controlados de forma remota, ¿no? En los últimos meses escuchamos muchísimo de la autonomía en la operación de aparatos y hasta de vehículos Pero con los incrementos de elementos computarizados en los vehículos Los hackers se aprovechan de los agujeros de seguridad Y buscan controlar un vehículo autocomandado en forma remota Es posible que un ciberguidante de nuestro En la aplicación móvil del motor por ejemplo En el sistema de tratamiento, en el software diagnóstico Incluso hay la cerradura y hasta en los frenos o en el acelerador Porque un hacker puede utilizar el celular del mouse Ahora tenemos el Wifi que�ительно permite usar el móvil Es posible que uno tras el sólo había una vez, Asimera el otro. Se puede utilizar la sanitation como una baja N многие suscríbete al sistema de computación Que es la cửa ordeno, Un proceso de transportes, Perättos de esta variación Y twin turísticas, Y recién privil Hastings Con la aplicación móvil del motor por ejemplo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!